Rosa Elvia Juárez Blanco, secretaria delegacional del plantel COVAP 05, mencionó que el paro de labores es para exigir el pago del estímulo del desempeño del docente. Estamos todos los trabajadores de colegio de bachilleres del estado junto con los planteles EMSAT, iniciando desde hoy desde las 7 de la mañana este paro de labores para exigir el pago del estímulo al desempeño docente. Es un estímulo que se nos otorga a los maestros según el nivel alcanzado durante el semestre y en esta ocasión pues no se nos ha pagado esta prestación económica. Mencionó que lo que menos quieren es perjudicar a los alumnos, afirmando que tan pronto como se les realice su pago, reanudarán las clases. Lo que menos queremos perjudicar es a nuestros alumnos, de hecho tenemos ya tiempo exigiendo, como lo podemos ver en nuestra manta, garantías de nuestras condiciones laborales y respeto al contrato colectivo de trabajo. Habíamos seguido con nuestras actividades normales, por esta ocasión iniciamos el paro porque no se nos otorgó este estímulo, tan pronto como se nos otorgue iniciaremos nuestras labores. 35 docentes del COVAR 05 son los que se encuentran en paro de labores, pero los apoyan maestros de otros COVAR. En este plantel somos 31 personas sindicalizadas, pero también se encuentran todos los colegios de bachilleros del estado en este día, todos iniciamos el paro. Solicitó comprensión a los padres de familia y a los propios alumnos. Pues les pedimos a los padres de familia su comprensión y estamos en la mejor disposición de continuar con nuestras labores, tan pronto se nos otorgue lo que estamos solicitando.